Música Pon eso de oh my waa Si, pon oh my waa Muy chido Pon a mi, pon a mi Ahí está Pon a mi waa Música Está igual que está en inglés Ok Mierda Pueden poner caritas wey Una mimi Tampoco lo buscan Wey porque se pone ese nombre Dish Haciendo publicidad Malestar Malestar El primero en México Compara y contrata ya Compara y comprame esta gilipollas Ay Ay mamá Música Nani Nani Lo más nani a ver Uff Espera la cifra Vamos, mami Yo también puse la más grande Yo no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Peor respuesta No sé wey Pongan algo ya, nos pego Lo único que es esto es Es el naranje wey Es el naranje Ese no, no se me dene No va a ser Oye De crown La corona El rey El rey, del rey no sé como No, no, no Me dice wey ¿Que tú no? Eh, maybe No sé No me lo sé No me lo voy a poner Wey Lo voy a poner en azul wey Wey Es que era muy obvio Es que Es que para siempre Sí, de hecho Yo llevo 0 puntos wey Tu es el más popular youtuber Podipi ¿Cuánto que es mi? ¿Cuánto que es mi? Era mi wey Lo hizo un youtuber Y iba a poner es que Iniciaba así su canal wey Y iba a poner esto wey No No sé Eh, ¿qué? Síganme Ah Fucking shit Aruna Aruna decía What? Se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo en raro Bueno, sigue el cel Es el Te lo voy a poner ¿Qué? What the fuck Te lo voy a poner 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 No creo Corre en la casa blanca ¿Cuál era eso? Es un programa de Disney Un programa medio tonto Ahora todo Todo está bien Sí, todo está bien ¿Quién puso teletubre? Yo wey Es que no fue obvio No sé No sé No sé No sé No sé No sé O sea, es que sabía Pero no sabía Cuál era la respuesta Es que No ordenó No ordenó No está bien ¿Quién puso el wey? ¿Un copo tato? Sí Sí, no Hay chicken Is a chicken Is a chicken Es a chicken Es un hombre Es otro hombre Es un hombre Güey, yo no llego Güey, yo no llego ¡Nadie! Es el... Es el personaje formando un emoji No, la verdad Nunca la vi No Nunca Eh... Mi idea ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el polvo? Es muy... Es muy... Digo que es el polvo Creo que sí wey, porque Pobo es Popo Yo puse la de Popo ¿Es Normis? Sí No, no, ¿Maybe? ¿Maybe? ¿Qué es el Yoshi? No entiendo ¿Eso es del Flash? Esa foto es del Flash ¿El Smash Flash? Es de un rollo que son todos ¡Carajo! ¿Quién? Yo puse el... Normis, lo escriben todo mal Lo escriben todo al revés ¡Hola! ¡Ah, sí, cierto! ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Creo que fue el con... ¡No, era Barney! ¿Era Barney ese? Era el de Warney De Deportaje ¡Eso! ¡Vamos! Barney Era Pikachu Era Pikachu No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo pensé que la tenías que picar rápido Yo pensé que la tenías que picar rápido Sí, también Llegué a ponerla en el burro Yo pensé que la alburro No te lo llevo Y a lo mal le piqué rápido Yo le iba a poner la de arriba y le puse la de abajo y me salió gui ¿Den mis fallos de sus? De sus ¿Y tiene sentido a estas cosas? No sé, güey, esta... ¿La verdad? ¿Cuánto queda esta, güey? No sé, no sé cuál es Es la del triángulo Yo creo que es la del triángulo ¡Carajo, iba a ponerle a esa, güey! Yo me piqué en la imagen Y luego yo dije De seguro van a salir con la mamá ¿Quién hizo comunismo? 30 segundos para esta respuesta Víctor de Hupay Víctor de Hupay Víctor de Hupay No sé si la sabe Si digo que es la verde, güey ¡No mames, güey! Segundo ¡Puta madre! ¡Pues 12! ¡Ya se acabó! ¡Nadie! Te gusta su azura, eh Traigo más ahí, ¿síganme? Tengo que... Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver